24. La policía y los fiscales que allanaron diversos domicilios y oficinas encontraron 12.000 soles en la casa de Henry Augusto Shimabukuro Guevara, uno de los supuestos asesores en la sombra del presidente Pedro Castillo. Este dinero en efectivo fue encontrado en su casa durante el allanamiento de la Fiscalía. Son 12.000 soles en billetes de 200 soles. El propietario de la vivienda es este hombre. Se llama Henry Shimabukuro Guevara, tiene 46 años y ahora también los ojos de la Fiscalía encima. A pesar de que figura como colaborador de una poligrafista de la Dirección Nacional de Inteligencia, es un importante asesor en la sombra del presidente Pedro Castillo y según las autoridades ha jugado un papel clave para silenciar a Bruno Pacheco, El 23 de diciembre de 2021, Henry Shimabukuro le dijo a Beder Camacho que tenía un cariño para Bruno Pacheco. La entrega de ese cariño o dinero se concretó en este supermercado ubicado en la avenida Alcázar, en el Rimac. Al lugar llegaron Shimabukuro y Camacho en una camioneta de color azul. En este lugar le entregaron 3.000 soles a Bruno Pacheco a través de su hermana. Luego de eso, los asesores de Pedro Castillo llamaron al presidente para reportar lo sucedido. Unos días después, Shimabukuro llegó a las oficinas de Beder Camacho y mencionó que tenía una nueva entrega para Pacheco. Esta vez fueron 1.000 soles adicionales. El operativo de entrega de dinero fue en el mismo lugar y a través de la hermana de Pacheco. En la primera semana de este año, Bruno Pacheco se reunió con Beder Camacho para reclamarle el dinero faltante, pues se había enterado que un tal Roosevelt había enviado 20.000 soles para él, de los cuales solo le dieron 4.000 soles. Camacho dijo que no tenía que ver en este asunto y que los sobres con el dinero los armaba el otro asesor presidencial, Henry Shimabukuro. Un iracundo y desafiante, Pacheco, contestó. Después, no se quejen cuando yo hable. Es probable que ahora más de uno recuerde esta advertencia. Pues Pacheco empezó a delatar quienes más le depositaban dinero contante y sonante para mantenerlo con la boca bien cerrada. En privado, según el colaborador eficaz, Ayala le entregó una bolsa con 40.000 dólares a Pacheco y le dijo además, Bruno, sácame mi alita de ese dinero. Pacheco se negó rotundamente al pedido, aduciendo que el dinero entregado era para pagar a sus abogados y que incluso el monto acordado era 100.000 dólares y no los 40.000 soles que le estaban entregando. En esta historia de coimas y traiciones de asesores en la sombra y delaciones anunciadas, todavía hay mucho por contar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!